Eso, resta, eso Vamos, vamos Concéntrate, po Conecta tu chip Todo tu móvil, vamos 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 Bien, excelente Vamos, vamos, dale Eso, vamos, eso Maquetate, maquetate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no Me interesa que no Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, me interesa que no te agachas Vamos, espérate Va, va, va Tienes que ver tu casa A ver, ya A ver, vamos a ver que sí se va a quedar bien No Sala A ver A ver A ver Eso, eso es la justa No, no, no Vamo Vamos, dale Vamos Dale 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 Conecta ¡Gracias!